Estamos aquí en Desde Abajo con el profesor Leopoldo Múnera Ruiz. Nos encontramos en el país en general en procesos de designación de rectores en las universidades públicas y nos interesa conversar sobre ese proceso, sobre las propuestas que se tienen para la designación de la principal universidad de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Leopoldo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Usted ya fue candidato a la rectoría y ganó ampliamente la consulta, pero no fue designado. ¿Qué lo anima ahora a volver a presentarse al proceso de designación de rector de la Universidad Nacional? Bueno, varias cosas. Yo creo que la universidad ha entrado en una inercia que no es conveniente, en una inercia que ha implicado extrañamiento de muchos de los miembros de la comunidad, integrantes de la comunidad universitaria, con respecto a la Universidad Nacional. Hay procesos de individualización muy marcados en la Universidad Nacional y creo que la Universidad Nacional tiene misiones históricas que han sido definidas por su pasado, pero también por su vocación institucional. Y que una de esas misiones es responderle críticamente al país. Estamos en un momento en donde se plantean transformaciones importantes para Colombia y se puede estar de acuerdo o no con las transformaciones que se plantean, pero creo que la universidad debe tener una actitud propositiva y crítica de cara a lo que se nos viene y a los desafíos que tenemos. Por ejemplo, para no especular, hay toda una discusión en el área de la salud que la universidad tiene que asumir y que tiene que asumir seriamente. Hay la discusión que fue planteada por el actual gobierno sobre la educación y cambios en la educación. Hay una ley estatutaria que está siendo tramitada. Está la ley 30 también que está siendo tramitada. Hay un enfoque territorial muy marcado al cual tenemos que responder y además tenemos sedes, no solo sedes andinas, sino sedes de frontera que son muy importantes para responder a ese desafío territorial. Seguimos con el desafío de la paz. Hay una gran cantidad de desafíos, yo diría nuevos, a los cuales tiene que responder la universidad nacional para cumplir con esa misión histórica y además con los reconocimientos institucionales que se le hacen. Profe, ahora hablamos de los desafíos, pero antes quiero ligar un asunto que tiene que ver con la consulta que va, digamos, con el proceso de designación y que también está en sus propuestas, que es el tema de la democracia universitaria y del gobierno universitario, que tiene unas limitaciones muy fuertes ahora. ¿Qué está proponiendo Leopoldo Múnera y su equipo frente a ese proceso de democratización? ¿Qué es lo que se haría en este tiempo si llegara a ser designado? La institucionalidad con respecto a la autonomía y a la democracia es paradójica. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 consagra la autonomía universitaria. Tranquilamente. Se establece que las universidades son autónomas y que son autónomas para despedir sus normas, son autónomas para gobernarse, para nombrar sus autoridades, incluso en la parte administrativa, incluso en el manejo presupuestal. Pero inmediatamente después, la ley 30 y el 1210, en el caso de la Universidad Nacional, establece una composición del Consejo Superior que niega la autonomía, porque la mayoría de los integrantes del Consejo Superior no son representantes de la comunidad académica. Y entonces, no es la comunidad académica el sujeto de la autonomía, sino que el sujeto de la autonomía son personas que no representan a la comunidad académica. Esa es la paradoja fundamental de la autonomía en la universidad colombiana. ¿Qué se puede hacer ahí? Se pueden hacer muchas cosas. ¿Un rector? ¿Qué puede hacer ahí para cambiar? Se pueden hacer muchas cosas porque, de hecho, en algunas universidades públicas colombianas ya se han hecho, como en la Universidad de Nariño. Primero, internamente se puede cambiar la composición del Consejo Académico. El Consejo Académico no es realmente un Consejo Académico, es un Consejo de decanos, fundamentalmente, con una pequeña representación de los estudiantes y los profesores. Vamos a discutir cómo cambiamos el Consejo Académico. Hay varias propuestas. Una de un Senado Universitario, compuesto mayoritariamente por profesores, es una de las propuestas que hay. Yo hago otra propuesta, pero es una propuesta para discutir, porque uno no puede democratizar imponiendo la democracia. Esa es la peor forma de democratizar. Yo propongo que el Consejo Académico se transforme de tal manera que estén conformados por comités de área, que esos comités de área, con mayoría de representación de la comunidad, que esos comités de área tengan poder decisorio en algunas cosas, en otras no, pero las discutan en una primera instancia, y que después sí exista una plenaria del Consejo Académico que esté nombrada por los comités de área, representantes nombrados de los mismos miembros del comité de área. Pero esa es una posibilidad. Ahí van a haber estudiantes, profesores, tenemos que discutir, y también trabajadores, que es una discusión difícil. Entonces, ahí hay una posibilidad, pero debemos cambiar el Consejo Académico. Pero además de esto, la Universidad Nacional tiene que ser, tener un liderazgo en la transformación del Consejo Superior. El Consejo Superior hay que cambiarlo, hay que hacer un consejo que sea representativo también de la comunidad, y si es el caso, tener un comité asesor conformado por personas externas a la universidad. Ese es un primer cambio, pero hay muchos más cambios que se pueden hacer, y solo desde el punto de vista institucional. Nosotros tenemos unos claustros y colegiaturas que son como las asambleas, que no tienen ningún poder decisorio, y que no tienen ninguna importancia en términos de las políticas que se adoptan en la universidad. Hay que darle dientes a los claustros y las colegiaturas. Ahí tiene que haber una consulta previa en algunas normas, es decir, por ejemplo, en la aprobación del PLEI, en la aprobación del plan de desarrollo, en la aprobación del presupuesto, que se pueda discutir y que se pueda dar un concepto previo en la aprobación de reformas académicas, como las que acaban de presentarse en el caso de la distensión y la reforma de los posgrados. Entonces, si nosotros no le damos de nuevo un protagonismo a la comunidad académica, la comunidad académica va a seguir desentendiéndose de la administración y sufriendo las decisiones que tome la administración. Profe, una pregunta coda a este punto, para cerrarlo. Porque en algunas consultas que yo hice, digamos, pensando en esta entrevista, algunos profesores y profesoras expresaban su inquietud sobre el tema de que los estudiantes y las estudiantes tuvieran participación en el gobierno universitario, adquirieran un poder, porque también los ven todavía como sujetos que no toman buenas decisiones, etc. ¿Cómo ve usted la participación de estudiantes universitarios? Mucho más fuertemente en el gobierno, en la democracia universitaria. No, yo no creo que tengamos estudiantes que sean menores de edad. No es mi percepción en las aulas, pero tampoco es mi percepción en el diálogo con las estudiantes y los estudiantes. Creo que tenemos estudiantes que van perdiendo la responsabilidad del manejo de la institución, van perdiendo la noción de que ellos son responsables del manejo de la institución porque se les niega el acceso a los cuerpos colegiados decisorios. Entonces, queremos formar en democracia, supuestamente es lo que se dice, pero no les permitimos a los estudiantes que vivan la democracia. Yo no veo que haya una diferencia sustancial en términos de la discusión entre estudiantes y profesores sobre el futuro de la universidad, pero no solo no lo creo, es que tuve la experiencia un poco antes de la MANI, de tener un taller de casi tres años con todas las organizaciones estudiantiles. Era el único sitio donde confluían todas las organizaciones estudiantiles, y así afuera de la universidad, en Planeta Paz, y el nivel de cualificación que lograron las y los estudiantes de las organizaciones fue extraordinario, y el nivel de madurez en términos de reflexión sobre la universidad, que después se enredaron, como nos podemos enredar los profesores, elaborando una propuesta de reforma a la ley 30. Entonces, si nosotros le damos a los estudiantes la oportunidad de que entren a participar en la democracia, y entren a decidir, y ellos ven las consecuencias de sus decisiones, creo que los estudiantes pueden adquirir mucho más madurez en términos de la discusión de la universidad, y pueden responsabilizarse del futuro de la universidad. Hay muchos ejemplos. Yo recuerdo la universidad donde me doctoré, la Universidad de Lobaina, también se dio la misma discusión de si se abría la Universidad de Lobaina, que es una universidad católica, a un ejercicio democrático, y lo que pasaba con los estudiantes no ha pasado absolutamente nada. Pero tampoco ha pasado nada en la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño funciona muy bien, es una de las universidades públicas que funciona bien. Entonces, ese miedo es un miedo que tiene unos fundamentos pedagógicos detrás, que son, yo creo que son arcaicos. Ese pensar que el sujeto activo de la pedagogía es el profesor y que el estudiante es el sujeto pasivo, y que es el profesor el que le va a dar el conocimiento al estudiante, y que el estudiante después sale con un conocimiento adquirido gracias a ese profesor, y que después de que salga sí va a poder ser un sujeto activo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido y desdice de nuestra labor educativa. Perfecto, profe. La Universidad Nacional, protagonista en el sistema universitario nacional, respondiendo a los retos que el país tiene, ¿qué cosas hay que hacer ahí? Debería ser protagonista. Sí, debería ser. ¿Cómo ser protagonista y cómo? No lo es realmente, no lo es, o no tiene el suficiente protagonismo. Lo primero es que la universidad tiene que asumir su responsabilidad frente a la educación superior y al sistema de educación superior, porque es una responsabilidad histórica e institucional, como lo dije al comienzo. En ese sentido, la universidad tiene que discutir la reforma de la ley 30, tiene que discutir la reforma de la ley estatutaria y proponer otras reformas, por ejemplo, la democratización del sistema mismo de educación superior, y no solo de la educación superior, sino de la educación en el país. Entonces, la universidad debe ser la institución más activa en la discusión sobre el futuro de la educación superior. Muchas de las propuestas que están puestas sobre la mesa han debido ser de la Universidad Nacional bien estructuradas. No digo que sea la única, pero la universidad tiene que hacer esas propuestas. Pero además, tiene que hacer proyectos que tengan pertinencia para todo el país, no simplemente para Bogotá o no simplemente para la Universidad Nacional. Pongo ejemplos de cosas que están marchando desde las facultades y que son muy interesantes. Misión Ciencias Humanas, que implica la formulación de una política pública en términos de toda la actividad académica alrededor de las ciencias humanas, investigación, extensión, docencia, me parece que es muy interesante. Lo que está intentando hacer medicina, y el proyecto de medicina con la recuperación del San Juan, que es además recuperación de memoria histórica, y además con la ampliación del hospital universitario, pero que no es un proyecto para Bogotá, es un proyecto que tiene una dimensión territorial muy importante y en donde se quiere trabajar, por ejemplo, con los municipios PDET, para formar a los estudiantes que vengan de esos municipios y que regresen a trabajar a los municipios. Entonces, ahí hay una propuesta muy interesante. La propuesta que se puede hacer sobre estudios rurales y agrarios, con esa potencialidad que tenemos en Bogotá, en Medellín, en Palmira, con las granjas agrícolas, con la agroecología. Esas propuestas, perdón, esas propuestas hay que hacérselas al país. Y son propuestas que no favorecen solo a la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional no puede mirarse solo para adentro. La Universidad Nacional tiene que mirar al país. Y creo que hay otras propuestas que se pueden hacer. ¿Cómo van a ir las otras sedes de la universidad en esto que usted está comentando? Bueno, pongamos el ejemplo de la sede de Palmira. La sede de Palmira es una sede que tiene una planta docente extraordinariamente cualificada, que no recibe suficientes recursos, aunque ahora va a recibir un poco más, que la planta docente es pequeña, pero que tiene una potencialidad académica extraordinaria, por ejemplo, en todo el desarrollo agroecológico y en las propuestas agroecológicas para el país, pero también en las propuestas agrarias y agropecuarias para el país. Entonces, ahí hay, esa es una sede que ya tiene una potencialidad rural hacia los estudios rurales que con frecuencia es desconocida. Pero si se toma la sede Amazonia, es extraordinaria las posibilidades. En estos momentos la universidad no logra hacer un diálogo de saberes, se lo propuso, está propuesto el diálogo de saberes, pero no sabe cómo hacerlo, y valga la redundancia. Yo creo que la sede Leticia hay profesores que nos pueden enseñar, porque llevan muchos años haciendo diálogo de saberes. También los hay en Bogotá, pero en Leticia los hay. Todo el aprendizaje que tenemos sobre el Caribe y sobre la relación entre el Caribe insular y el Caribe continental, que está, por ejemplo, en la sede Caribe, en San Andrés. Ahí hay potencialidades o todo el trabajo que ha venido haciendo la sede Manizales, también en el área de ingeniería y administración. Hay falta fortalecer la parte de humanidades en la sede Manizales, pero tiene un trabajo muy importante, y así, y sin hablar de Medellín. Entonces, cada una de las sedes no debe proyectarse solo para su región, sino que desde su región y su territorio debe proyectarse para el país, y yo creo que tenemos la posibilidad, es una de las pocas universidades que tiene la posibilidad de hacer esa proyección. Profe, ahora hablaba usted de la reforma de posgrados. Tengo una pregunta a este respecto. Esta es una impresión que yo tengo, es muy individual, muy subjetiva, diría alguno. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional, que fue hace cinco años, y me encuentro con unas propuestas, tanto de pregrado como de maestría, como de doctorado, especializaciones, que están muy ligadas y obedecen mucho a estas líneas internacionales, Boloña, la OCDE, y uno esperaría que la Universidad Nacional no fuera tan obediente en esos aspectos. Por eso digo, quizás esto es siendo subjetivo. Pregunto, ¿qué hay que hacer ahí? Pensando también en esto que se está haciendo, la reforma de posgrados que además le queda a quien sea designado nuevo rector. ¿Qué hacer ahí con los procesos formativos, pregrados, posgrados, etcétera? ¿Cómo mover eso en la Universidad Nacional para que se articule esa idea de país, a esas necesidades de país de las que usted hablaba en la pregunta anterior? Sí, primero, antes de pensar en reformas administrativas y financieras, que creo que fue lo que se hizo ahora, y a eso se le agregó lo académico mal agregado, porque, por ejemplo, el análisis sobre la investigación relacionada con la docencia está ausente en la reforma de los posgrados. Es decir, cómo la investigación debe venir desde pregrado, siempre y cuando tengamos una concepción pedagógica adecuada y no creamos que los estudiantes son sujetos pasivos, debe venir desde pregrado y transformarse en las maestrías, en las especializaciones y en el doctorado, y qué tipo de investigación es y cómo se deben hacer los tránsitos entre una investigación y otra. Independientemente de eso, digamos, de que en primer lugar no debemos pensar en unas reformas administrativas y financieras como si eso fueran a definir lo académico, y debemos pensar también en la situación de los estudiantes, en el costo de nuestros posgrados. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre la pertinencia de los posgrados para el país que vivimos y una reflexión que debe empezar desde los territorios, además. Y cuando hablo de territorios, no estoy hablando solo de las sedes de frontera, porque a veces se confunde que los territorios solo están en las fronteras. No, nosotros tenemos una territorialidad en Bogotá y hay que pensar estos posgrados de qué manera responden a la territorialidad, a la región y responden al país. Hay que pensar en la pertinencia de los posgrados que estamos desarrollando en todas las áreas y creo que por ahí deben empezar las reformas del posgrado. Si nosotros vemos la pertinencia, lo que está necesitando el país, creo que vamos a desembocar necesariamente, necesariamente en lo interdisciplinario e incluso en lo transdisciplinario. Tengo serias dudas de que el país esté necesitando que profundicemos las disciplinas, hay que mantener las disciplinas, pero está solicitando soluciones mucho más complejas para los problemas del país. Solo veámoslo en términos de la paz. La paz no era, aunque haya estado muy centrada, pero no es un problema de los politólogos, sencillamente, y mucho menos de los abogados. La paz es un problema que solo se puede resolver interdisciplinariamente si lo enfrentamos, pero no solo si lo enfrentamos con un programa interdisciplinario, sino si hay políticas interdisciplinarias y desarrollos interdisciplinarios de nuestras funciones misionales. Entonces, lo primero que hay que pensar es en la pertinencia que tienen nuestros posgrados para responderle al país. Una vez que hayamos pensado eso, sí debemos pensar en volver más flexibles los posgrados, en permitir circulaciones de un posgrado a otro y en palmes entre los posgrados. Esas son las cosas que debemos estar pensando en términos académicos sobre los programas y no tanto estar pensando en qué es lo que vamos a hacer administrativa y financieramente para que duren menos los estudiantes y si tenemos que hacer una escuela de posgrados que puede funcionar para unas facultades, pero no para otras, y tratar de universalizar un modelo que es particular. Me parece que ese comienzo de reflexión de un programa curricular por lo administrativo y por lo financiero es totalmente equivocado. ¿Qué puede hacer un rector que llega con una reforma que ya está aprobada por el Consejo Superior? Sí, pero no llega amarrado. Primero, van a cambiar rápidamente los decanos y las decadas. Segundo, el rector tiene que pensar la democracia universitaria y consultarle a la comunidad universitaria si está de acuerdo y la comunidad universitaria se ha manifestado que no está de acuerdo de múltiples maneras. Y tercero, no creo que las reformas sean una atadura necesariamente. Me parece que es mucho mejor una discusión colectiva amplia sobre las reformas que hay y poder hacer nuevas reformas y transformar lo que hay para ir hacia adelante y no empantanarnos en la reforma que está planteada. Cuando se imponen reformas a la comunidad académica, la comunidad académica sobrevive en medio de las reformas, pero se empantanan. Es decir, la transformación que estaba planteada no se puede realizar. Profe, nuestros estudiantes, el tránsito por la pandemia, los efectos después de la pandemia que pareciera se hubieran terminado, pareciera que volvimos a la normalidad desde el 2023, pero lo que notamos profesores y profesoras y bueno, estudiantes, compañeros y compañeras es que hay un impacto muy fuerte y que la universidad ha sido incapaz de dar soporte a muchos y muchas estudiantes que tienen afectaciones ya de base, por clase social, etcétera, pero que la pandemia nos puso una situación mucho más difícil. ¿Qué hay que pensar frente a eso? No por el fenómeno puntual, sino pensando en nuestros estudiantes, de dónde vienen, quiénes son, quiénes debieran ser y cómo apoyarlos como universidad y como Estado también, diríamos. Pero yo creo que la pandemia agudizó cosas que ya venían desde antes. Es decir, que no le otorguemos tanta responsabilidad a la pandemia. La pandemia la tiene. Pero había cosas que venían desde antes que yo llamaría unos dispositivos de individualización, pero podemos dejar ese término técnico, procesos de individualización en términos de toda la comunidad universitaria, no sólo los estudiantes, sino también los profesores. Es decir, nosotros tenemos profesores y un profesorado que se ha acostumbrado a trabajar por proyectos individuales y con una gran dificultad para construir programas colectivos. Eso se ve, por ejemplo, en la reforma de extensión. Es una reforma que está toda articulada alrededor de proyectos individuales y que tiene un artículo sobre los programas estratégicos que además dice que debe ser reglamentado por el Consejo Superior. Todos los demás artículos se dedican a los proyectos. Y esos proyectos están estructurados de tal manera que son emprendimientos, que son concebidos como emprendimientos. No concebidos como procesos colectivos, como procesos cooperativos, sino como emprendimientos individuales. Entonces, ahí hay un proceso de individualización muy marcado en los profesores a los cuales se suman los estudiantes que participan en estos proyectos. Pero, por otro lado, los estudiantes han entrado en esta lógica de la reforma académica que se impuso, esta lógica de los créditos y de cómo sumar los créditos y de cómo cada uno hacer su carrera individualmente como puede hacer y cómo sobrevivir individualmente en términos de la lógica que es muy difícil. Pero, además de esto, esa formación que se llamaba extracurricular, que no tenía nada que ver con lo extracurricular, sino que era curricular, era parte central de la academia y parte muy importante de la universidad, se perdió. Se perdió y con ella se perdió el trabajo colectivo que había en estos grupos de trabajo. Y, además de esto, la universidad ha dejado que los estudiantes sobrevivan como bien puedan. Es decir, por ejemplo, se dice, las chazas son un problema. Lo que es un problema es la necesidad de los estudiantes que está detrás de las chazas y que es una necesidad de alimento, que hay un problema alimenticio entre los estudiantes, pero los estudiantes tienen que defenderse solos para solucionar el problema alimenticio o algunos recibir un subsidio, pero que es un subsidio que está focalizado e individualizado. Entonces, nosotros no estamos acostumbrando a los estudiantes o no estamos permitiendo, porque nosotros no acostumbramos a nadie, no estamos permitiendo que los estudiantes puedan entrar en prácticas de construcción colectiva. No estamos facilitando, sino que estamos haciendo que los estudiantes asuman individualmente la vida de la universidad y su vida cotidiana. Eso produce también daños en términos de la salud mental. Nosotros lo que tenemos es que recuperar esos dispositivos comunitarios y creo que los podemos tener. Pongo un ejemplo y con esto termino. estamos pensando con un profesor Pachón de agronomía, pues lo hablamos y lo pensamos, cómo nosotros podríamos solucionar parte del problema alimentario con las granjas que tiene la universidad en Bogotá, en Palmira y en Medellín, hablando desde luego con los profesores que trabajan en las granjas, teniendo huertas, huertas que produzcan para los restaurantes universitarios, huertas en donde trabajen los estudiantes de la Universidad Nacional y donde sean además remunerados los estudiantes de la Universidad Nacional dentro de una lógica de una economía circular que nos permita tener una buena alimentación que no es buena la alimentación, pero al mismo tiempo que los estudiantes tengan un trabajo que los vincule con el campus y que los vincule con la universidad, que podamos tener prácticas de construcción colectiva. Yo creo que eso es posible. Profe, yo me podría quedar aquí todo el día, toda la noche conversando de cosas interesantes con usted, pero como esto hay que irle dando un cierre, se quedan muchos temas por fuera, pero le voy a preguntar un par de cosas para finalizar. Yo sé que esto no es como una alcaldía ni como una presidencia de la República, ¿no? Esperemos que no. No, pero hay una designación y se va a un cargo con un equipo que va a hacer cosas. Yo quiero preguntarle, porque además usted conoce, usted sabe, ¿qué se puede hacer allí? Porque allá también hay marcos que impiden hacer, que impiden avanzar. Uno puede querer hacer cosas, pero no se puede, ¿no? Visto está lo que le pasa por ejemplo al presidente Pedro, que quiere hacer muchas cosas, pero que hay unas cosas que no lo dejan, ¿sí? Hay unas fuerzas, unos poderes que no lo dejan. Digamos, la rectoría tiene también esos elementos, digamos, habrá cosas que se pueden hacer, otras que tendrán resistencias que no se pueden hacer. Entonces, la pregunta es esta, ¿a qué se compromete el profesor Leopoldo Múnera si es designado como rector a corto plazo? ¿Sí? A corto plazo, ¿qué cosas se podrían transformar? ¿Sí? Que, digamos, incidan, por ejemplo, en los estudiantes, en los profesores, en los administrativos, en la concepción de la universidad. ¿Qué a corto plazo? ¿Qué a medio plazo? Que usted diga que yo lo invite aquí dentro de un año y le diga, mire, usted me dijo que aquí a corto plazo iba a hacer esto y ha cumplido o no ha cumplido nada. A corto plazo, lo más inmediato es el proceso de democratización de la universidad. Eso tiene que ser a corto plazo porque inciden las formas como vamos a decidir adelante. A corto plazo hay un cambio que es cultural, un cambio estructural de la universidad y es una cultura patriarcal de género que hay que cambiar y que hay que cambiar inmediatamente. Y a corto plazo está una política de bienestar que le dé condiciones básicas a los estudiantes para que puedan desarrollar su vida académica. Me parece que eso es inmediato porque tiene que ver con la vida diaria de los estudiantes y con facilitar también que puedan desarrollar la academia. A mediano plazo hay que cambiar la organización administrativa de la universidad. Yo creo que ha cogido por un mal camino, es una organización hecha por expertos que no funciona, que dilata todos los procesos que desespera a estudiantes y a profesores y a los mismos trabajadores administrativos y que hay que transformarla en diálogo con la comunidad. A mediano plazo creo que hay que construir las líneas de trabajo académico y son líneas de trabajo académico que implican que pensemos la investigación desde la docencia de extensión y viceversa y eso hay que hacerlo para darle una unidad a nuestra actividad académica. Me parece que eso es esencial. A mediano plazo hay que construir un sistema de investigación sólido pero un sistema de investigación que respete realmente cada uno de los campos de conocimiento. nosotros tenemos un sistema de investigación que es hegemónico desde una concepción de la ciencia. Yo creo que hay múltiples concepciones de la ciencia o por lo menos del conocimiento académico y hay que permitir que se desarrolle un sistema de investigación que responda a esa heterogeneidad de los campos de conocimiento y de concepciones sobre la ciencia y permitir que se desarrolle plenamente la investigación estética la investigación relacionada con las artes pero también con las ciencias humanas y no imponer formas de evaluación a las ciencias humanas que vienen de las ciencias duras o básicas. No se trata de romper las lógicas de las otras ciencias sino de permitir la coexistencia entre las ciencias. A mediano plazo hay muchas más cosas como que la universidad realmente las sedes andinas aprendan de las sedes de frontera y que no traten de enseñarle a las sedes de frontera lo que no le pueden enseñar y habría otra cantidad de cosas en términos de... El proceso central que usted adelantaría y por el que le gustaría que recordaran ese periodo rectoral si es designado. Es el proceso de democratización porque cuando uno habla de democratización está hablando de todos los demás puntos porque está hablando cambio en la estructura de poder de las relaciones de género porque cuando está hablando de democratización está hablando de un acceso colectivo al bien común del conocimiento porque cuando está hablando de democratización está hablando de reconocer la pluralidad interna que tiene una institución como la nacional porque cuando está hablando de democratización está hablando de la responsabilidad que tiene la universidad con la sociedad colombiana porque cuando habla de democratización en últimas se está hablando de rehacer los lazos comunitarios del sujeto de la universidad. Entonces creo que la democratización entendida en términos amplios y no como la entienden algunos, reducida al proceso electoral, la democratización nos puede dar la clave y establecer los puentes y los nexos para otras transformaciones. Profesor Leopoldo Múlera, muchas gracias por compartir con Desde Abajo. ¿Cómo? Esperamos nosotros, nosotras aquí, que nuestra próxima entrevista sea con usted siendo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchas gracias. Esperemos a ver qué sucede en la Universidad Nacional. Exacto. Gracias. 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 Gracias.